Pero como aquí había maltrato psicológico y físico, me decían, o sea, tienes que pasar por un proceso para que a ti te puedan apoyar, es decir, que si tú pides el divorcio porque te maltrato, él estaba en esos momentos muy agresivo, mi esposo y estaba maltratando a sus hijos también psicológica y físicamente, ¿sí? Entonces, todo eso estaba a favor mío. Entonces, bueno, al ver yo que no me podían sacar, si no era con una firma de él y eso iba a ser imposible, o sea, yo les contara todo lo que yo hice, ustedes van a decir, ¿cómo lo hiciste? O sea, hay muchas mujeres, muchas amigas mías me dicen, Dios mío, ¿usted cómo hizo para hacer tantas cosas? Mi hijo tiene cinco años actualmente, él nunca lo registró, de pronto también por miedo a que yo lo sacara del país, él no tenía registro de nacimiento y lo que me tocó a mí hacer, o sea, solamente estaba la historia médica. Ustedes saben, cuando una mujer va a dar a luz, ahí le anotan la hora, cómo se llama, no sé qué, la mamá, el papá, etcétera, etcétera. Entonces, esa historia médica él la tenía guardada. Entonces, ¿qué hizo aquí la señora Fadia? Fui y saqué una nueva, ¿sí? Eso, Dios mío, colombiana, que se respete, no se vara. Bueno, yo hice ahí mis vueltas, le saqué su registro civil y ese registro civil se tradujo al español y logré hacerle su pasaporte. Bueno, por el lado de mi hijo, ¿no? Entonces ya, como les digo, tenía todos mis papeles, todo. Entonces, para yo poder salir, para yo poder salir con mis hijos a Colombia, ¿sí? Lo único que podía hacer era pedir el divorcio, ¿sí? Y yo pedía el divorcio, o sea, pasaba ese proceso, pero obviamente eso ya lo dejé en lo último, porque yo siempre era esperando razón de que de pronto, posiblemente podría salir, digamos, por Israel, por muchas partes aquí, pero no, no se podía si no era con el permiso de él, o a no ser de que había un antecedente, ¿sí? Que dijera de que yo estaba de verdad siendo maltratada y obviamente estaba siendo así, pero aquí apoyan mucho al hombre y también a los niños, los protegen. O sea, ellos dicen aquí que sus hijos, así yo me divorciara, no podía sacarlos del país porque son de aquí y pertenecen a este país y no van a permitir que salgan a otro país, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un cuento muy largo. Yo me salí totalmente de mi zona de confort, no me importó nada, nadie en lo que dijeran, sí, que era una secuestradora, que era una irrazonable, que era una desmadrada, no me importó nada, nada, y cogí mis hijos. O sea, lo último que yo ya cuando me vi que ya no, que si no era con ese permiso y que iba a ser imposible porque no me iba a firmar un permiso para sacar a mis hijos de aquí o dejarme irte porque todo fue a espaldas de él. Entonces no iba a suceder ni en mis sueños. La única opción que me quedaba en mis manos era pedir ayuda de alguien de aquí, o sea, ya descarté la ayuda por el lado de Colombia porque ellos, más de ayudarme a realizar mis documentos, no podían hacer. Ellos no podían sacar a unos niños palestinos porque iban a tener problemas, no solamente ellos, sino también en los estados. Entonces yo opté por lo último, me fui y me dirigí al bienestar familiar, y en el bienestar familiar hubo una persona que me ayudó, una mujer, me dijo mira, la mujer no debe ser maltratada, sea árabe, sea extranjera, sea donde sea, la mujer no debe ser maltratada y no debe permitirlo. Entonces vente para acá y con tus hijos y yo te ayudo. Cuando escuché eso, Dios mío, se me apareció, como dicen los católicos, se me apareció la Virgen. A mí, o sea, eso fue un ángel para mí. ¿Y qué hice yo? Dios mío, ¿qué hice yo? Planeé la salida con mis hijos, podía llevarles ropa, no podía llevarme muchísimas cosas. Entonces saqué la excusa de que yo iba a ir a donde una amiga y mis hijos sacaron un poquito, unas dos muditas cada uno en sus maletas de colegio, mis hijas, y pues también le pusieron las cosas de mi hijo, porque pues él no estaba estudiando, o sea, tiene cinco años ahora, en eso tenía cuatro. Y yo me fui con dos mudas, una encima de la otra, y mis documentos, el poquito medio maquillaje que yo tengo, y listo. Dije, ya, no más, si no es ahora, no es nunca. Entonces no sé de verdad dónde saqué tanta fuerza, y ese día me fui. Le dije a mi esposo que yo iba a ir, era un sábado, y como aquí los viernes y sábados son festivos, entonces le dije yo voy a ir donde mi amiga, mis hijos van a jugar con los hijos de ella, porque ella tiene un niño y una niña de la edad, menores que mis hijas, pero bueno, siempre nos, cuando nos reuníamos, ellos jugaban y se entendían. Entonces le dije, yo me voy para donde mi amiga, ella, ella es, bueno, ella también es extranjera, y era la única amiga mía ahí, y bueno, le agradezco que siempre estuvo ahí conmigo. Entonces, bueno, lo que pasó fue que yo dije, saqué esa excusa, y no me fui para donde ella, sino que me fui directamente para donde la señora que me ofreció ayuda. Entonces, obviamente, cuando yo llegué donde la señora, yo estaba temblando, yo tenía mucho temor, no por lo que iba a hacer mi esposo, porque él siempre, siempre, o sea, no es la primera vez, yo le estoy sincera, no es la primera vez que me voy del lado de él, es ya la segunda o tercera vez, pero no era temor a lo que él iba a hacer, sino a lo que su familia fuera a hacer, porque su familia son personas no agresivas de que me fueran a golpear, pero sí juzgan y te pueden llegar a lastimar verbalmente. Tenía miedo de que su familia, o sea, lo que son sus tíos, que son como aquí los, o sea, aquí los tíos por parte de papá, son como los que mandan, como los que siempre están arreglando los problemas entre las personas. Entonces, yo tenía mucho temor de que llegaran y me cogieran a la fuerza y me devolvieran, y yo, bueno, como si no hubiera hecho nada y me iban a juzgar y me iban a, quién sabe, pronto me iban a encerrar, ¿sí? O sea, yo tenía mucho temor, por su familia más que por él, porque él en sí no es una persona que me estuviera encerrando o prohibido esto, prohibido lo otro, solamente que él no me quería dejar trabajar y bueno, no era tampoco, no tenía la razón, porque si no trabajábamos juntos, nunca vamos a salir de lo que estamos. Entonces, bueno, en fin, lo que pasó fue que yo me fui para donde esta señora con mis hijos y ese día yo, o sea, los nervios de punta, no sabía qué iba a pasar, no sabía qué iba a suceder, me dijo, cambie el chip de tu teléfono, que para cuando él llame, no te espero, mira, antes de que tú lo cambies, échale una llamada y dile que tú te cansaste, que tú estás en el aeropuerto y que vas a viajar a Colombia. Entonces, bueno, lo que yo hice fue, ella me dijo, porque obviamente yo aquí le estaba obedeciendo a ella para que ella me pudiera ayudar, le dije, hablé con él, le dije, mira, él pensaba que yo ya me iba a devolver a la casa porque yo le había pedido permiso de ir a mi amiga y me llamó a decirme que por qué me demoraba, que me devolviera, que no sé qué, que ya estaba tarde, ya, o sea, eran como las 4 o 5 de la tarde, entonces me dijo, ya está tarde, devuelve para la casa, que no sé qué. Llegué y le dije yo, mire, ya se acabó el jueguito, yo no voy a seguir aguantando más, yo lo que voy a hacer desde ahora en adelante es por mí y por mis hijos, como quien dice, ya, usted allá, usted solo, arrégleselas como puedas, en serio que se me olvidó qué fue lo que le dije ese día. Entonces, obviamente él me dice, ah, tú estás bromeando, ¿cierto? Le dijo, no, no estoy bromeando y estoy en el aeropuerto de Israel, voy a salir a Colombia, me voy para donde mi papá. Y este hombre me dice, ¿tú estás jugando? Entonces cuando yo le cierro el teléfono, ahí él se empezó a preocupar y por allá empezó a llamar a mi papá, eso llamó a la familia, aquí cuando pasa alguna cosa así, toda la familia se reúnen y toda la familia quieren sacar la, hacer la solución y que no, cómo así que ya se fue y cómo así que... Entonces para ellos esto que yo hice, mejor dicho, fue lo peor, que porque yo busqué terceras personas, que porque yo fui a un bienestar familiar, que debí ir a donde algún tío que le hubiera pegado un jalón de orejas, pero, pero como anteriormente me había pasado casi lo mismo, o sea, algo más leve, él no me había golpeado en esos tiempos, pero sí seguía con ese conformismo, seguíamos lo mismo, de atrás para atrás para atrás. Entonces, bueno, yo volví porque mis hijas estaban muy pequeñas todavía. Es más, mi hija la mediana, ella estaba todavía, o sea, la estaba amamantando, entonces yo no iba a dejar a mi hija, pero también, pero esa vez también me fui con mis hijas. Pero ahí estaba todavía mi padre en Jordania, mi abuela, en este tiempo, o sea, este año, que cuando yo me fui, me fui para la casa de mis padres, ya después de que pasó todo esto, ¿no? Pero yo no tenía en sí a alguien, o sea, yo no tengo aquí, aquí y aquí, no tengo padre y madre, hermanos, no tengo nadie, a dónde yo irme y, como quien dice, ampararme, ¿sí? Entonces, obviamente que yo iba a buscar a terceros, y cuando, si yo iba donde mi tío, él me iba a devolver a lo mismo, entonces yo qué ganaba con eso. Ellos lo que no entienden, ellos no entienden eso. Ellos dicen, bueno, pero si usted no querías estar con él, nos hubieras venido a decir, porque después de que pasó todo esto, bueno, para que me entiendan lo que estoy diciendo, después de que pasó eso, fue que yo puse, como quien dice, una demanda, que me quería divorciar, etcétera, etcétera. Obviamente no seguimos con eso, no seguí con eso, porque vino, vinieron los tíos mayores de él y me convencieron, me llevaron donde ellos y me dijeron que por qué no les, por qué no había acudido donde ellos, que yo qué hice, yo estaba muy mal, que dejé la familia muy mal, o sea, nombré la familia muy mal, que cómo así que yo me voy a la loca y voy a pedir ayuda de otras personas, siendo que ellos son mi familia y ellos pueden arreglar la situación. Les dije a ustedes, a lo vez que cuando, cuando, o sea, no saben tu situación, no saben lo que tú estás pasando y en un momento te juzgan, o sea, si ustedes no saben por lo que yo estoy pasando, no se metan, o sea, perdónenme la palabra, pero no se metan, o sea, ahora ustedes sí vienen a dárselas de tíos míos y a venir a defenderme, cuando ustedes no saben las necesidades que yo estaba pasando, ah, pero tú nunca nos dijiste, les dije, o sea, hay muchas ocasiones en las que ustedes pueden venir y mirar si yo estoy bien o no estoy bien, entonces son excusas que ellos sacan, ¿no? Entonces yo les dije, bueno, uno, dos y tres, esto está pasando, obviamente que hubieron unos que me dieron la razón, otros no, ¿sí? Como siempre hay el que está de tu parte y el que está contra tu parte, contra ti. Entonces llegamos a la conclusión, llegué a la conclusión ya estando donde él, de que yo definitivamente no quería seguir con él, que era lo que quería, entonces obviamente mi esposo que no, que yo no voy a permitir, que yo no voy a divorciarla, que si ella quiere yo les doy, yo le hago, yo no sé qué. Yo me cansé de tanta promesa porque no sé si ustedes han pasado por momentos de que ustedes, alguien les promete, les promete, les promete y tú sigues pensando de que si no pudo esta vez va a poder la segunda, la tercera, la cuarta, pero llega un punto en el que tú ya no le crees, por más de que te lo traiga de verdad lo que tú querías o lo que él te estaba prometiendo, créanme que ya ustedes, o sea, en ese momento yo ya no creía en él. Entonces, obviamente que yo decidí irme para mi, yo les dije, miren, si ustedes me siguen acosando de que tengo que volver con este hombre, yo vuelvo con él, ¿sí? Y soy capaz de que, ¿quién sabe qué me da? O sea, no me sigan forzando algo en que yo no quiero. Entonces todos que no, que los niños, que los niños, les dije, pues precisamente es por los niños que yo salí de ahí, porque yo quiero un mejor futuro, porque yo no puedo seguir con una persona conformista, con un entorno egoísta, con personas que siempre se están metiendo en mi vida, yo no quiero eso, no quiero ese ejemplo para mis hijos. Entonces, bueno, al fin y al cabo, pues mis hijas estaban empezando, en septiembre empezaron las clases, porque aquí empieza, o sea, principio de año empieza en septiembre. Entonces resulta que yo le dije a mis hijos que yo me quería, bueno, mis hijos obviamente en esos momentos estaban desesperados, querían salir de ahí. O sea, así mismo era el desespero, no solamente mío, sino de ellos, porque ellos se daban cuenta de lo que yo estaba pasando y era lo mismo que ellos estaban pasando. Entonces, obviamente que mis hijas, más que todo, porque ya entendían, ellas, o sea, sabían que era lo que yo estaba planeando, porque yo confío mucho en ellas y les enseñé a que debe haber confianza entre nosotras. Jamás le dijeron a su padre, jamás, como quien dice, me traicionaron, siempre estuvieron ahí, porque se dieron cuenta de que yo quería lo mejor, porque las situaciones, en la situación, en el hogar donde yo estaba, era, o sea, ¿qué les puedo decir? La humedad, mucha necesidad, muchísima necesidad. Entonces, obviamente, cuando yo les decía a mis hijas que quería salir de ahí para darles lo mejor, para cambiar nuestra vida, obviamente que ellas iban a estar de mi lado, porque se daban cuenta, por más pequeñas que son, ellas se daban cuenta de todo el sufrimiento y de todas las necesidades que estaba pasando su madre. Entonces, bueno, al fin de todo esto, lo que hice yo fue decirles, empezaron a decir que si él me sacaba en arriendo de otra parte y no sé qué. Yo dije, lo va a ser, sí, pero una semana, un mes, ¿sí? Y después me va a volver a lo mismo, me va a devolver a donde su familia, a la misma necesidad, aguantar necesidades en el mismo hogar húmedo, etcétera, etcétera. Yo les dije, no, porque él no va a cambiar. Él de pronto, sí, cambia un mes, dos meses y vuelve lo mismo. Me va a decir que no alcanza para pasar un arriendo y que nos vamos para donde su familia. Entonces dije yo, no, no y no y no. Y obviamente que ya no había respeto, obviamente que yo ya estaba muy herida porque me maltrataba psicológica y físicamente. Cualquier persona que siente y tiene corazón no sentía nada por él, no quería estar con él, pues estaba por mis hijos. Y bueno, yo ya después de que di ese paso tan grande que me atreví, salí, no iba a ser tan pendeja de salir, de devolverme. O sea, yo dije, bueno, no me voy para Colombia, pero no voy a seguir en lo mismo. Y bueno, por un lado mejor porque mis hijos aquí van a estar más seguros. Entonces pues yo dije, si me divorcio, yo puedo trabajar aquí, yo puedo ver por mis hijos. Pero sus tíos, que aquí las mujeres divorciadas no están bien, que trabajen, que no sé qué, qué sé cuántos. Entonces con sus cuenticos, entonces les dije, entonces, ¿qué hago yo? O sea, voy a estar toda mi vida siendo infeliz, ¿qué hago? Entonces viene y me dice un tío de él, mi tío, obviamente tío también de mi padre, me dice, mira, yo te voy a dar un consejo, yo soy como tu abuelo, porque él es ya mayor, tiene como 60, 70 y pico de años. Me dice, mira, yo no soy como tu padre nomás, sino como tu abuelo. No soy solamente tu tío, sino tu padre y tu abuelo. Yo te voy a dar un consejo, mira, los hijos crecen y cada uno hace su vida y aquí la única que se va a joder es esto. Así me lo dijo. O sea, él estaba, él me dijo, lo único que yo juzgo aquí, lo único que yo vi mal que tú hiciste es salir y pedir ayuda de terceros sabiendo que yo estoy aquí y que yo puedo ayudarte, arreglar la situación entre ustedes. Le dije, no, porque si yo, porque muchas veces anteriormente lo pasó y ustedes lo que hicieron fue que yo me reconciliara con él y él prometió muchas cosas que no cumplió. Me dice, bueno, nosotros hicimos lo que estuvo, lo que estaba entre nuestras manos, pero ya otra cosa fue que no cambió. Le dije, bueno, yo tampoco lo juzgo, pero cuando yo iba a salir, obviamente que ustedes me iban a devolver a donde él y yo no quería eso, por eso fue que busqué a terceros. Bueno, en fin, me dijo, mira, si tú quieres vivir tu vida, tú quieres ser feliz, deja a tus hijos y vete a buscar un mejor futuro, un mejor hombre, una mejor vida. Le dije, mis hijos yo no los dejo, yo no soy capaz de dejar a mis hijos, porque yo me crié sin mi madre, sin mi padre, o sea, yo no viví, sí, la familia normal, que el padre, la madre, los hermanos, sí, no, mi abuela fue la que me crió, viví de mano en mano, bueno, después les contaré. Entonces, obviamente que cuando tú vives así, tú no quieres que tus hijos pasen por lo mismo, ¿no? Tú quieres darles lo mejor a tus hijos, tú no quieres que ellos pasen por lo mismo que tú pasaste. Entonces, era por eso más que todo que yo decía, no, no puedo irme sin mis hijos. Entonces, él me dijo, mira, si tú te quedas, tienes que aceptar todo lo que él diga y vas a seguir lo mismo, yo te lo aseguro. Pero si tú te vas, puedes hacer un futuro para el día de mañana llevarte a tus hijos. Cuando él me habló así, algo me estremeció y me dijo, tú puedes, o sea, algo en mi interior me dijo, puedes hacer ese sacrificio por tus hijos, ¿sí? Porque al igual ellos no iban a quedar en la calle, o sea, la familia de él los quiere mucho, los iban a cuidar en sí, no los iban a dejar aguantando hambre o los iban a dejar en la interperie, ¿no? En fin, en sí van a quedar en buenas manos. Pero obviamente que uno como madre siempre quiere estar ahí. Nadie te va a reemplazar, absolutamente nadie. Cuando él me dijo así, yo le dije, bueno, yo voy a pensarlo muy bien y a decidir. ¿Qué pasó? Fue que yo pensé muchísimo en las palabras de mi tío y dije, no, yo quiero mi pasaporte y me quiero ir para J. Entonces ahí mi esposo dijo, sí, pero los niños no se van. Le dijo, ok, se quedan con usted, se quedan con usted y su familia, ellos no se van a quedar en la calle.